Hola muchachos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien y disfrutando de las grandes bendiciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy lindo de los voceros de Cristo, una intro muy hermosa, un poco complicada, pero la podemos aprender dedicándole un poco de tiempo cada día. Este tema titula Mi Señor y Dios de los voceros de Cristo. Este tema lo ha solicitado nuestra hermana Marisol Solórzano de Gijón y agradecemos también su compañía en el canal, su apoyo, sus oraciones y esperamos que Dios sea ayudándole también en su ministerio. Los voceros de Cristo tocan este tema por sol menor en el requinto y la guitarra acompaña por do menor. Nosotros vamos a hacer la intro por mi menor y la guitarra acompaña por la menor. Esperamos con la ayuda de Dios también compartir los acordes de este bello tema y así ustedes puedan cantarlo como hemos venido haciendo esta campaña, seguir cantando las alabanzas en el nombre del Señor, primeramente para adorar su santo nombre, segundo para edificación de la iglesia y tercero para alcanzar almas para nuestro Dios. Hasta la próxima. Bueno muchachos vamos con esta intro vamos a ir de una manera muy lenta y como es acostumbrado para que ustedes puedan aprenderlo un poco más fácil vamos a hacerlo paso por paso. La intro dice de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 Bueno muchachos vamos rápidamente a hacer la primera frase. La primera frase dice de la siguiente manera. una vez más una vez más la segunda frase es muy parecida inicia desde la quinta cuerda séptimo traste una vez más una vez más la segunda frase es muy parecida vamos con la tercera frase esta tercera frase un poco complicada y un poco más larga voy a procurar hacerla muy lenta para que puedan ver las pisadas en los trastes y en las cuerdas tercera frase una vez más una vez más la segunda frase es muy parecida vamos con la cuarta frase dice de la siguiente manera la segunda frase es muy parecida 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 la segunda frase es muy parecida